El doctor Erich V. O.I.G.T., cirujano otorrinolaringólogo en la ciudad de Nueva York, detectó a través de la televisión que la concursante de un programa podría padecer cáncer de tiroides. El doctor se encontraba en la sala de su casa mientras veía la televisión cuando observó que una de las protagonistas presentaba un pequeño bulto en el cuello. El médico no dejó pasar la observación y publicó en sus redes sociales que la persona que se encontraba en la televisión tenía indicios de cáncer de tiroides para dar con la mujer. El médico grabó un video pequeño donde se mira a la mujer en televisión y solicitó apoyo para encontrarla y hacerle saber su observación. El mensaje del médico se hizo viral. A través de las redes sociales y fue así como encontró a Nicole M. Zeguinest, quien al enterarse del hecho acudió a un médico quien le diagnóstico cáncer de tiroides pero en una etapa inicial y se sometió a un tratamiento de inmediato. La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, justo arriba de la clavícula. 4. Produce hormonas que ayudan al cuerpo a funcionar normalmente, hay varios tipos de cáncer de la glándula tiroides, usted está en mayor riesgo o sí. 5. Tiene entre 25 y 65 años, es mujer de origen asiático, tiene antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, ha recibido radioterapia en la cabeza o el cuello. 6. Los médicos utilizan un examen físico, pruebas para la tiroides, pruebas de imagen y una biopsia para diagnosticar el cáncer de tiroides. 7. El tratamiento depende del tipo y de la diseminación del cáncer. 8. Muchos pacientes reciben una combinación de tratamientos, incluyendo cirugía, yodo radioactivo, radioterapia, quimioterapia o terapia dirigida. 9. La terapia dirigida usa sustancias que atacan las células del cáncer sin dañar las células normales. 10. Foto, foto de personas creado por bearfotos en esta nota, tiroides, detección de cáncer. ¡Gracias!